La Universitat Politécnica de València ha firmado un convenio de colaboración con la Federación de Enfermedades Raras y la empresa valenciana Fesitrans. Con este acuerdo se inicia una campaña conjunta de recogida y reciclaje de tapones de plástico. El objetivo es recaudar fondos para proyectos y servicios encaminados a facilitar la vida de las personas que sufren enfermedades raras en España. La Politécnica de València es el primer campus universitario en sumarse a la campaña de tapones solidarios. Un campus cada día más solidario y comprometido con una responsabilidad social universitaria que nos permita entender que no solamente debemos formar en conocimientos técnicos sino en valores y compromisos éticos. Según la Organización Mundial de la Salud existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial. En la comunidad valenciana puedo hablar unas 350.000 personas afectadas afectadas de una enfermedad rara entre las tres provincias de Valencia, Castellón y Alicante. La campaña, además de su componente solidario, cuenta con una vertiente medioambiental puesto que el reciclaje de tapones de plástico evitará la emisión de kilos de CO2. La Universidad Politécnica de Valencia cuenta ya con varios puntos de recogida. Un grupo de voluntarios se encargará del almacenaje de material de plástico en los contenedores que la empresa valenciana Fesitrans instalará en el recinto universitario. El primero de ellos se encuentra junto a la Escuela de Ingeniería de Edificación. Esto se recicla y se reutiliza. Es lo importante. Vuelve a utilizarse para generar otro tipo de componentes en la vida diaria. Cualquier tipo de componente que esté hecho de plástico. Desde la Federación de Enfermedades Raras se espera extender la campaña de tapones solidarios al resto de universidades españolas.